Buenas, ¿cómo están? Hoy me acompaña una super banda, Orota, que el año pasado sacó su tercer disco, Boca de Gigante, y son amigos míos, tuve la suerte de hacerles la tapa de su segundo disco, que se llama Entonces, y hacen una versión de Losing the Sky with Diamonds en castellano. Ya saben que en la descripción del video les dejo información, por si quieren conocer más a la banda o saber algo de los Beatles o del tema que están versionando, los dejo con la obra. Chau. Imagínate a vos en un barco en el río, con árboles grandes y un cielo hermoso. Chau. Suena tu nombre y de golpe una chica, con ojos descalidos copió esta. Flores gigantes te van a alcanzar Silvan sobre tu cabeza Buscas a la chica Ojos de pan al que se fue Lucí en el cielo con diamantes Lucí en el cielo con diamantes Lucí en el cielo con diamantes Ah, seguí hasta el puente Sobre un manantial Donde gente de juguete Come pan de cristal Todos sonríen mientras vos cruzas Las flores que crecen de mar Taxis de diario en la orilla por vos Quieren llevarte después Subite atrás En las nubes tu mente se fue Lucí en el cielo con diamantes Lucí en el cielo con diamantes Lucí en el cielo con diamantes Te ves a vos en entera en la estación Con porteros de arcilla Con corbatas de avión Alguien aparece Ahí en el andén La chica con ojos de radar Lucí en el cielo con diamantes 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 Amén.